Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google, horóscopo dinero, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Tauro Ciertos cambios que pretendes implantar en el manejo de tus finanzas tendrán un resultado muy exitoso Y nos sorprende porque es tu característica Cuando se trata de dinero sueles hacer las cosas bien y esta vez no será la excepción Solo como un detalle adicional e interesante, distinto, es que esta vez no habrá solo una actitud racional, objetiva De estricto respeto por los métodos, sino que a todo ello se le unirá el sentimiento, el afecto, el amor Por las personas que estarán involucradas, quienes serán de la partida y que al final demostrarán ser el mejor apoyo que pudiste tener Búscanos en Google, horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos del Tauro que están solos, solteros, sin pareja Te mueve un deseo irrefrenable que por ahora es preciso contener Porque no puedes revelar de manera tan ingenua, tan abierta, tan libre de misterio, lo que realmente quieres en el amor Si eres hombre, te puede ir muy bien, tendrás todo a tu favor Pero habrá que refrenar ciertos impulsos, el impulso de hacer ciertas cosas La tentación de actuar sin libreto, sin plan, sin estrategia Eso te puede condenar al fracaso Así que ordénate un poco en este tema Como haces en otros relacionados con tu vida diaria Si eres mujer, es tanto el entusiasmo que vas a irradiar Que de inmediato cautivarás a más de una persona Hasta ahí decimos, pues fantástico, es lo que se quiere, es lo que se busca Pero quizá tengas que controlar ciertas expresiones Que pueden terminar por revelar, por desnudar Cosas que todavía no se deberían saber No en estas primeras etapas del proceso de conquista amorosa, por supuesto Sé más reservada entonces Búscanos en Google Horóscopo Trabajador Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Tauro esta semana Un exceso de actividad podría debilitar tu posición en el trabajo Esto ocurre cuando uno hace más de lo que puede Más de lo que debe Más de lo que le han dicho Y no se trata de frenar tu proactividad Y tu buena actitud en el trabajo Sino que si no sabes cuándo es preciso parar Podrías meterte en problemas Podrías estar donde no te han invitado Podrías revelar lo que no te han autorizado a mencionar Por todo ello Realiza tu actividad Pero con un mayor contacto con los demás Para saber cuáles son los límites Que por ahora no te quedan claros Búscanos en Google Horóscopo novios Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos de Tauro Que tienen pareja, novios, enamorados, esposos De una situación bastante buena Tu relación sentimental podría verse afectada por la inercia Es que hay situaciones en las que parecen no entenderse Y lo peor de todo es que consideran como esfuerzo inútil Como batalla perdida Como acción innecesaria El hacer ciertas cosas que la relación en verdad necesita Si eres hombre Líbrate de toda aflicción del pasado Porque además parece no tener sustento No tener justificación Les fue bien Hay que madurar entonces y adaptarse al otro Reconocer lo bueno Y ser comprensivo y tolerante con lo malo Haz que para tu pareja la relación valga la pena también Si eres mujer Un fuerte deseo de fuga, de escape De no afrontar el problema Comienza a crecer en ti Porque percibes que quizá en el tiempo la relación no es viable Puede que tengas razones para ello No te lo negaré Pero evalúa en lo más profundo de tu ser Si estar sin tu pareja es lo que realmente te haría bien Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!